Y la verdad la presencia, digamos, de los referentes a nivel nacional, y el gobernador es alta, nuestro gobernador, la verdad que nosotros es una alegría enorme tenerlo hoy en nuestro pueblo. Y después de una conquista muy importante que hemos hecho el 25, después de 20 años recuperar el municipio para las manos de los peronimos, la verdad que es muy importante para nosotros. Vamos hacia dos argentinas totalmente diferentes. Una Argentina que es un pretexto del cambio, seguramente va a hacer un ajuste que va a perjudicar a muchos argentinos. Y por el otro lado, la Argentina de Scioli, que va a mantener las cosas buenas que se han hecho y va a rectificar los rumbos que tengan que realizar para que, por ejemplo, economías regionales como las que existen en casi toda la República Argentina puedan volver a exportar y volver a tener rentabilidad. Nosotros creemos que hoy lo que se está jugando es algo muy importante, que es en realidad la elección entre dos modelos de país distinto. O sea, uno que tiene una profunda mirada a ese interior en el cual nosotros en realidad llevamos adelante todas nuestras tareas y otro que tiene una mirada un poco más concentrada. Hoy asistimos y todos los días nos pasa lo mismo, una especie de polémica respecto del tema de los feriados y demás. Claro, a veces desde Buenos Aires no se entiende lo que es para estas regiones, por ejemplo, este tipo de cosas, la actividad del turismo, el desarrollo. Bueno, nosotros queremos hacernos escuchar desde acá. Él les garantiza a los trabajadores argentinos, a nuestros jubilados, a nuestro interior profundo, que él no habla de federalismo en campaña. Él es un hombre que respira y transpira federalismo, que entiende que la recuperación de la Argentina ahora viene de la recuperación del interior. Y que es muy importante para la Argentina que nuestras economías regionales recuperen el vigor. Está debatiendo y está debatiendo porque quiere conservar su futuro. Las sociedades no se suicidan. Ya tuvimos la experiencia de la alianza y esta versión recargada de la alianza que propone el ingeniero Macri, donde atrás de él están los grupos económicos, los fondos buitres, los grandes patronales, aquellos que quieren ponerle techo a la paritaria para que los trabajadores no puedan discutir el salario. Nuestra propuesta se convalida plenamente con lo que acaban de decir tanto Pepe Scioli como Sergio Berni, en el sentido de que sentimos que representamos los intereses de nuestros trabajadores, de nuestros emprendedores, de nuestros pequeños empresarios. Y vemos desde el otro lado gestos muy confusos que nos generan muchísima preocupación. Así que muy confiados, con muchas ganas. Creemos que Jujuy va a votar y va a responder mayoritariamente a la candidatura de Daniel Scioli porque también, y debemos ser sinceros en esto y claro, es el peronismo.